Talcahuano está de fiesta y en este aniversario número 253 invitamos a todos los vecinos a ser parte del show de celebración aniversario junto a la band Santa Luna, los Fulanos y los Vikings 5 este sábado 11 de noviembre desde las 19 horas, Plaza de Armas Arturo Prat, acceso liberado, invita, ilustre Municipalidad de Talcahuano, alcalde Henry Campos y el Consejo Municipal. Más información en talcahuano.cl